Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante Miren, ahora quiero platicarles de algo que se me hace, se me hace interesante Yo creo que tiene que ver algo de lo que tiene que ver con conducta social, con conducta social Y quiero hablar acerca de esas personas que a lo mejor no tienen la intención de ofenderte o de insultarte Sin embargo, yo pienso que aunque no tengan la intención, no quiere decir que no lo estén haciendo Y me refiero a aquellas personas que te regalan algo y te lo están cantando, que te lo están Bueno, que te lo están cantando quiere decir que están mencionando lo que te regalaron O, en su defecto, que están haciendo alarde de lo que te regalaron Este, hay personas que por ejemplo, te regalan una camisa Un ejemplo, te regalan una camisa Y como que hasta esperan el momento oportuno que estés en ese lugar En ese lugar donde haya mucha gente Para decirte, oye, oye Alex, esa fue la camisa que te regalé, ¿verdad? Esa fue la que te regalé, ¿verdad? Eso se me hace muy incómodo Muy incómodo, se me hace en cierta forma hasta como grosero Se me hace una falta de respeto El que la persona esté haciendo alarde de lo que te regalaron Tal vez hay personas que lo digan por ignorancia O porque son simplemente, no sé, a lo mejor no saben lo que están hablando Pero Hace poquito tuve una Pues una Una plática con otras personas Y estábamos hablando de eso Algunos dicen que eso es algo muy normal Y que está bien Y yo en lo personal digo que no es algo que está bien Es algo como ofensivo Es algo feo Pero Sus comentarios Son muy importantes Porque también los van a mirar Las personas que están En contra de lo que yo digo Tampoco quiero que me sigas la corriente Tampoco digas Ah, es que Alex me cae bien Y le voy a decir que él está bien No, porque eso no me ayuda en nada Yo quiero que Que saques Tu opinión De lo que tú piensas Pero de ti De ti Sin Sin tratar de decir Ah, pues Voy a agarrarle favoritismos A nadie Por ahí Una vez me contaron un Un chiste Un cuento Como le quieras llamar Y ese cuento O ese chiste Habla de que habían dos amigos Dos amigos Y los dos querían ir al baile Pero uno de ellos No tenía zapatos Para ir al baile Tenía las bototas de trabajo Todas llenas de cemento Y todo No podía ir al baile Era muy feo Y como no tenía zapatos Le dijo al amigo Oye No seas malo Préstame unos zapatos Porque no tengo zapatos Para ir a Al baile Y pues mira Traer esas botas Pues sí Está feo Y dice Ah, no hay problema No hay problema Yo te presto unos zapatos Pero Pero Siempre y cuando Me prestes tú Tu reloj Porque el otro Pues no tenía reloj Y el otro Pues quería lucir un reloj Dijo Bueno Está bien Tú préstame los zapatos Y yo te presto mi reloj Y pues ahí tienen que Los dos fueron al baile Y estaban ahí Con las Novias bailando En pleno baile Ahí estaban bailando Y pues nunca falta El Este El Presumido O el que hace alarde De lo que estamos hablando Que obviamente Por prestar el reloj Se quedó sin reloj Entonces Por no sentirse Como que le faltaba El reloj Que la novia No mirara Que ese tipo No tenía reloj Están bailando Y en el baile Se le acerca al amigo Al que le prestó Los zapatos Oye Que horas son En mi reloj Que horas son En mi reloj Y el otro Pues se sintió ofendido Así como molesto Y le dice Ah Faltan dos horas Para que me entregues Mis zapatos A lo que voy Este Que Vamos a decir Hay personas Que regalan las cosas Para luego Estártelos Como cantando Como Como que Cantando O mencionando O haciendo alarde Pero Como que te digo Esperan Ese momento Que estés con toda la gente Para que No lo sé A lo mejor La intención Es que Que todos vean Que yo le regalé Una camisa Que yo le regalé Que yo le compré Y yo creo que Es algo incómodo Yo creo que Es algo incómodo Yo creo que Cuando Tú regalas algo En el momento Que lo regalas Ya no es tuyo Y tampoco Hacer alarde De que Eh Yo te lo regalé Como que es algo Como que es una falta De respeto O sea Que echaste A perder Lo que hiciste Es de buena De buena acción Con una mano Con la otra Lo viniste a destruir Por decir algo ¿No? Entonces Eh Siempre existe Esa discusión No es que Son gente buena Porque te lo regalaron Y no estás apreciando Que te lo regalaron Y es que Ese no es el punto El punto es Que la persona Haga alarde Entonces Cuando yo estaba Más Más joven Más joven Este Pues tenía amigos Que Que de repente Pues Tienen buena ropa Tenía amigos Que Económicamente Estaban muy bien Pero en aquel tiempo Como que yo no lo entendía O sea Como cuando tú estás En una posición Donde tú eres el Ahora sí Que vamos a llamarle así El pobre Te juntas con el amigo Rico Con el amigo rico Y si el amigo rico Te da una camisa Pues se agradece ¿No? Si el amigo rico Te da unas botas Se agradece Entonces el amigo Te está dando cosas Y pues yo En ese momento Yo sentía Un agradecimiento Porque me estaba Regalando Una camisa Usada Unos pantalones Usados O unas botas Usadas Mi posición económica No era de que No pudiera comprarme Unos zapatos O unas botas Nunca llegué Hasta ese punto Por lo menos Estamos hablando De ropa cara Que solamente Ese rico Podía comprar O sea Pues sí Yo me compraba ropa No soy gente No soy persona De que Seguidor de las marcas A mí las marcas No me importan Me gustan Los estilos Nada más Entonces Pues sí Me compraba ropa Pero O me compraba pantalones O me compraba camisas Pero obviamente Que una camisa Que yo me compraba Pues digamos No iba a valer Lo mismo Que la que él usaba Porque él era el rico Él era el que tenía Dinero Tenía una posición Económica muy buena Entonces Es una camisa Que yo compraba Por darle Una Una numeración Vamos a decir Mi camisa Valía 20 dólares No se podía Comparar Con la camisa Que él tenía Que valía No sé Peligro hasta 100 dólares O sea Así de diferente 20 dólares Contra 100 dólares Por decir algo Una cuestión Muy grande Diferencia Obviamente Que yo no No buscaba La ropa De más marca Porque era Más cara Entonces Si alguien Tienes un amigo Que es Que es rico Y tiene ropas De marca Muy bonitas Y te regalaba Algo Te regaló Esta camisa Pues Me estaba Regalando Algo Que Pues aunque no Sea yo Muy creyente En las barcas Y no siga Marca Pues no deja De sentirse La tela Más Más cómoda Más como No sé Como más calidad Porque la marca No nomás Es una marca Sino que también Los elementos Con los que Le hicieron La camisa Son de un nivel Más alto El hilo Las costuras El tinte Que para Para pintar La tela O sea Tienen mucho Más calidad Tienen mucho Más inversión Por eso Por eso Que son caras No solamente Por la marca Sino porque Tiene más calidad En su producción Pero Pasa algo Bien curioso Pasa algo Bien curioso Porque Conforme va Pasando el tiempo Conforme va Pasando el tiempo Yo a esa persona De corazón Yo le agradezco Mucho Yo le agradezco Mucho Que Pues Todo lo que me regaló Nunca Nunca Me dijo Oye Esa es la camisa Que te regalé Verdad Oye Esos son los zapatos Que te regalé Verdad Nunca Y eso Se lo aprecio Mucho Se lo agradezco Mucho Pero ese amigo Tenía otros amigos Que también eran Gente Que tenía dinero Gente que Estoy hablando Gente de dinero De esas gentes Que Que te pasa O sea Quienes ir a comer A Monterrey O sea Ahorita hablo A McAllen Para que el piloto Saque la avioneta Y nos vayamos A Monterrey Porque así hablan Los Bueno Así hablaban En ese tiempo A lo mejor Todavía hablan igual Le llaman Los chicos Fresas O sea Dile al piloto Que prepara La nave Para irnos A Monterrey A comer O sea Te estoy hablando De ese tipo De gente Que tenía Tenía dinero O sea Yo soy De los que Pues hoy en tal El transporte Público Y de hecho No sé Alguna No sé Les caía bien O yo era Siempre el Chofer designado El que todos Se ponían borrachos Y borrachos Y tenía que aguantarlos Y yo era el que estaba Manejando Entonces Pues a lo mejor Por eso me juntaban Con ellos No sé Pero fíjense Una cosa Habían esos amigos Que él tenía Y me regalaban De repente Me regalaban Uno Me regaló Unos tenis Él era un Un jugador De tenis Él jugaba Tenis Y bueno Y de los profesionales De esos que salían En la televisión No digo su nombre Para no meterlo en broncas Y un día Me llega Y me dice Te voy a regalar Unos tenis Y pues Si venían De un rico Pues me imagino Que eran De calidad Ay me los da Oye Que los voy viendo Los tenis Oye Tenía un agujero Un agujero Porque como Los que juegan tenis Siempre andan Corriendo De un lado para otro Y siempre dan Unos frenones Muy fuertes Unos frenones Muy fuertes Y entonces El tenis Tiene un desgaste Terrible Muy rápido Te lo sacaban Muy rápido Entonces este Mire los tenis Se miraban por afuera Muy bonitos De hecho A nivel Casi casi Nuevos Wow Y yo me los dio En la bolsa Ay que padre Me los llevé Para la casa No pues gracias Híjoles Me los pongo Porque así fue Me los puse Claro pues Obviamente Les eché su talquito Y todo No vaya a ser El juanete O el ojo De pescado Y aparte Son gente Que era Muy limpia Ay ya me puse Yo los tenis La primera vez Pero sentí Como que andaban Desbalanceados Así como que Caminaba Y como que Me iba de ladito Y dije Chihuahua ¿Por qué me hizo esto raro? Y luego así Como que Como que pisaba Un chicle Y ya sabía De qué sabor era Dije yo ¿Por qué? ¿Qué estoy sintiendo El piso? Y yo ¿Qué me quito El tenis? Fíjate Yo nunca Los había checado Por la parte de abajo Oye Tenían Un Agujero O sea Ese tipo Me regaló a mí Algo que no le servía Este A lo mejor Fue una broma Yo me quedé así Me quedé Wow Estos zapatos Están agujerados Esto no sirve Entonces dije Híjoles Yo no supe Si fue una broma O a lo mejor Él pensaba Pues este Chavo es pobre Y pues como tiene necesidad Pues a él le van a servir Aunque tenga un agujero Pues total Que le corte un pedazo De periódico O que le corte un pedazo De cartón Y se lo ponga ahí abajo A la mejor Pero lo que yo sé Que los zapatos Que yo tenía Aunque fueran más corrientones Y baratos Pues eran mucho mejor Que los que se me regaló Pero sabe una cosa Fíjense una cosa Hay una cosa Que aprendí Dentro de la gente Que tiene dinero Y la gente De la gente De la que somos Del grupo Que no No teníamos dinero Que la gente Que tiene dinero Tienen muchos complejos De 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 la ropa Por ejemplo Entonces ellos Compran una ropa Cara Bonita Que se luce Pero Ellos Se sienten incómodos Ir a la misma Ir A una fiesta Con la misma camisa Que fueron a la otra fiesta ¿No? O sea Como que tienen ese complejo Ay no, no, no No me van a ver Con la misma camisa Es que no me vayan a ver Con el mismo pantalón Es que este día Me lo puse En la fiesta O en la reunión pasada Y si mis amigos me ven Van a decir Oye La ropa que traes Es la misma Y más Y más cuando Este Cuando la ropa Perdón Cuando te sacas fotografías Entonces Oye Mira Pues no esta fotografía Fue hace como un año O hace seis meses Y mira En la otra foto Traes la misma camisa O sea Yo creo que es algo incómodo Es tan incómodo Como Como ponerte una camisa De un color Y luego resulta Que vas a un restaurante Y llega el mesero Y traes la misma camisa O sea Como al lado O sea Yo me imagino Que es algo incómodo Entonces ellos Siempre andan Como comprando Y comprando Tienen el dinero Para hacerlo Lo pueden hacer Comprando 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 Pero Este Muchos Muchos ¿Qué hacen ¿Qué hacen con esa ropa? ¿Te has preguntado ¿Qué hacen los ricos Con la ropa? ¿Qué hacen los ricos Con las cosas Que no les sirven Ya en su casa? No quiere decir Que no sirvan Las cosas Perdón No quiere decir Que no sirvan Sino que simplemente Ya no las ocupan Compraron algo nuevo ¿Qué hacen con todas Esas cosas? Bueno Mira Algunos de esos ricos Que yo conocí Tendían mucho A A donarlo Ya sea que sea El Goodwill Ya sea que sea El Salvation Army Ya sea que sea La No sé La Cruz Roja O en el peor de los casos Hasta la iglesia ¿No? ¡Bum! Pero También me daba cuenta Que habían ciertos ricos No los critico Porque No los critico Por lo que voy a decir Pero Por eso son ricos Porque tienen esa Ventaja ¿Qué quiere decir Una ventaja? Como Ok Voy a ir a la iglesia Llevo una caja de ropa Llevo una caja de esto Del otro O llevo unos 3 4 muebles Y lo llevo a la iglesia O lo llevo al Goodwill O lo llevo al Salvation Army Muchos de esos ricos Cuando dejan las cosas Le dicen ¡Hey! Te vengo a dejar esto Pero necesito que me des Este Un aproximado De cuánto vale Lo que te estoy Regalando Lo que le estoy regalando A la institución Entonces Ya sea la iglesia Ya sea Goodwill O Salvation Army Agarran y les Sacan un Bueno Pues esta bota De valer tanto Estos camisas De valer tanto Son de marca Esto vale tanto Esta lámpara Vale tanto Este mueble Vale tanto Entonces te voy a dar Un recibo Por la cantidad De 200 dólares Por lo que me dices Un ejemplo Puede ser más Puede ser menos Aquí está el recibo Esos ricos Agarran ese recibo Y lo usan Para deducir impuestos Porque al año Pues todos Tenemos que pagar impuestos Todos tenemos que pagar Taxas Pero También Las que son donaciones Ya sea para la iglesia Para Goodwill Para Salvation Army También Son cosas que son Deductibles de impuestos No sé si por ahí Has escuchado Dona tu carro Dona tu bote Y ellos te van a dar Ese papel Que lo puedes usar Para Para Que lo puedes usar Se puso frío Que lo puedes usar Para deducir impuestos Ese es un tipo De ricos Muy Muy calculadores Muy en el negocio Muy en Esto vale Y yo quiero algo Para atrás Bueno Hay otro tipo De De ricos Hay otro tipo De ricos Que simplemente Regalan Ojo con eso Regalan Lo que No Ocupan O sea Ya compré Un refrigerador Nuevo Entonces El viejo Pues todavía sirve Pero el nuevo Es el nuevo Y muchos Ricos agarran Y Y ese refrigerador Normalmente Se lo pueden regalar A uno De sus trabajadores Este Oye Tengo un refrigerador Ahí te sirve Te lo regalo Pero hay unos Trabajadores Perdón Hay unos ricos Que Por ese regalo Que te hicieron Buscan De una O de otra Forma Que se los pagues Con otro favor Un favor Que si le sirve Ese mueble Ya no le sirve Pero el favor Que tú les puedas hacer Como por decir algo Oye este Un rico Te podría decir Bueno Sabes que Tengo un refrigerador Ahí Este Si lo quieres Llévatelo Ah si Que está bien bonito Llévatelo Llévatelo Oye pero Este Si quisiera que Que vengas este domingo Porque voy a hacer una carne asada Y voy a tener muchos invitados Y Y quiero que me ayudes A la carne asada O sea El mueble Ya no le servía O el refrigerador Ya no le servía Y Te lo doy Pero yo busco a cambio Que tú me vengas a trabajar Gratis Aquí que me vengas a atender A los invitados Que me vengas a poner las mesas Que me vengas a limpiar A acomodar Que te pongas a asar la carne Y tu posición En ese lugar No es de un invitado Tu posición En ese lugar Es de un trabajador Gratis Gratis Entonces Ese es otro tipo de ricos Hay otros tipos Que no son ricos Pero se sienten ricos Hay otro tipo de gente Que por ejemplo Aquí Por ejemplo En En Gringolandia Aquí donde yo vivo Yo vivo aquí En Fartejas Y Por ejemplo Cada ciudad Yo me imagino Que es diferente O sea Cada estado de por sí Ya sabemos Que hay ciertas cosas Que son diferentes O sea Hay ciertas leyes estatales Y en cada ciudad También hay reglas diferentes Entonces Por ejemplo Aquí hay gente Que Que no son ricos Pero se sienten ricos Y digamos Cada que les cae El income tax Por decir algo Muchos agarran Muchos agarran Y no saben En qué gastar Y aunque tengan Una sala Buena Pero vieja Buena Pero vieja No nos vamos No nos vamos a comprar Una sala nueva Y qué hacen Con la sala vieja Tienen dos opciones Pueden donarla También Lo mismo Que donarla A la iglesia O donarla Al salvacionarme O a la cruz roja O bueno La pueden donar Esa es una opción Que tienen La otra Aquí Tenemos esa opción Que por ejemplo Pueden hacer Lo que le llaman El garaje sale ¿Qué es un garaje sale? Un garaje sale Es Es un Es Es como El permiso Que sacas Para sacar De tu casa A vender Lo que ya no Ocupas Lo que Ya no necesitas Entonces Por ejemplo Aquí Donde yo vivo Tienes Tienes Tres Tres O sea Tienes una autorización De tres permisos Por año Cada uno De esos permisos Te dura Tres días O sea Por decir algo Oye pues yo tengo Ahí tengo ropa Que no ocupo Tengo zapatos Que no ocupo Y ya tengo El mugrero Que tengo allá Tengo allá El otro niño El jeep Que también Cosas que no ocupo Y entonces Este Yo puedo ir A la ciudad Ya saben Que la ciudad Para todo Permisos Permisos Moche Moche Sacarte dinero Todo es negocio Entonces voy a la ciudad Y oye pues Quiero sacar un permiso Para Para hacer una venta De garage Así se le llaman Garage Porque pues Donde guardas el carro Es un garage Y se supone Que ahí donde guardas el carro Casi siempre Hay Cristo El mugrero O sea No cosas Que no sirvan A lo mejor Son cosas Que sirven Pero Tú ya no las ocupas Por eso Quieres hacerte día Para hacer más espacio Entonces ellos Agarran Y te dicen Te dan el permiso Por los tres días Normalmente La gente Los usa Los viernes Sábados Y domingos Que hace la gente Pues ahí Este Ahí en el driveway Ahí en A un lado de Pues en la entrada De su puerta Pues empiezan a sacar Algunas mesas Y arriba de las mesas Que ponen Una televisión Que no ocupan Que ponen unas botas Que no ocupan Unas camisas Una ropa Todo lo que no ocupan Ahí está La gente cuando Ah Ahí hay el garage Se va A ver A ver que hay Dicen por ahí Este La basura de unos Puede ser el tesoro De otros Entonces cuando tú Vas a un garage Pues ahí tienes La oportunidad De comprar cosas Que a lo mejor Ahí encuentras Algo que tú Si ocupas ¿A qué la está vendiendo? Porque no la ocupa Y ya no la quiere Tener en su propiedad Por eso La saca a vender Y tú ahí puedes Encontrar algo Que tú si necesitas Que tú si ocupas Pero tampoco Quisieras comprar Lo nuevo Porque te va a salir Muy caro Entonces ahí Tienes la oportunidad De comprar algo Un poco más barato Algo que aquel No necesita Entonces La persona Que está vendiendo Se pone El viernes Se pone a vender Viene el sábado Se pone a vender Y llega el domingo Y también se pone a vender Ya tú decides Si te quedas Una hora Dos horas Tres horas Cuatro horas A lo mejor Vendices todo El mismo viernes O el sábado Y ya ni te pones Al día siguiente Porque pues ¿Qué tienes para vender? Ya se acabó Bueno Esas son las personas Que siempre quieren Pues sacarle Un poco de dinero A cosas buenas Que tienen Pero ya no las ocupan Hay otro tipo De personas Otro tipo De personas Que Que les da flojera Ay no Tener que poner Un garaje O sacar las mesas Poner esto Poner lo otro El calorón Y luego estar aguantando La gente Que te quieren Dar una Pues Pues no una basura Sino un insulto ¿No? O sea Por ejemplo Yo pongo una televisión Que Digo yo Esta televisión Pues pone Y no la ocupo yo Pero no deja De estar buena Funciona Todo le funciona Hasta su control remoto Funciona Entonces Yo quiero que me den Unos Diez Doce dólares Por ella Yo Es lo que yo quiero Y hay gente Que viene ¿Quieres un dólar Por esa televisión? Un dólar No Te la vendo En doce dólares No No Si quieres todo un dólar Es más Todo es cincuenta centavos Entonces Es como ofensivo O sea Bueno No es que sea ofensivo Porque pues Todo el mundo Tiene derecho A ofrecer Yo te ofrezco Y no No es para que te insultes Pero si es incómodo Oye Pues por lo menos Oye Yo le digo a la gente Oye Pero también no me gustan A mí los garajes sales Porque a veces la gente Te quiere tirar muy abajo Y a veces Oye Espérame Espérame O sea Tú por Por este Quieres que te la venda un dólar La La televisión Pero Este Date cuenta que yo Con un dólar No me compro Ni siquiera un refresco Ni siquiera una soda Con lo que me estás dando Y tú te estás llevando Una televisión Y si la estás comprando Es porque la ocupas Entonces Por eso a mí No me gusta Y hay mucha gente Que no le gusta vender En garajes sales ¿Y saben qué es lo que hacen? Este Tanto Algunos ricos Como los que se creen ricos Te agarran Y ponen las cosas En la orilla de la calle Por ejemplo Yo tengo unas botas Que no ocupo No están rotas Están buenas Pero yo ya no los ocupo Tengo Digamos Un refrigerador Que Que ya está viejito Funciona Funciona Pero yo ya no lo ocupo Porque compré uno nuevo Entonces Ay Ponerlo en un garaje Que cero Que pereza A lo mejor Lo pongo En la orilla De la calle A que si alguien Pasa Y le interesa Llevárselo Pues que se lo lleve Ahí es donde decimos Donde La basura De unos Puede ser El El tesoro De otros El tesoro De otros Y no es que sea basura Pero simplemente No lo ocupas Hay ese tipo De gentes Hay otro Tipo De gentes Hay otro Tipo De gentes Que les duele Sacar Eso Que ya no ocupan O eso Que está Medio rayadito O ese Que se le cayó Un botoncito Pero al final Posiblemente Sirve ¿No? O sea Les duele Sacarlo Y ponerlo afuera Les duele Porque es algo Que ellos compraron Es algo Que les costó Pero como Les duele Sacarlo Este A mi me ha pasado También no puedo decir Que no Me duele Sacar algo Que sirve Y ponerlo Especialmente Si es algo Que me costó Que es caro A veces duele Duele sacar Duele deshacerte De las cosas Pero A veces Hay gente Que lo que hace Es Busca Regalárselo A algún familiar Entonces Se lo regalan Al familiar Y hace un tío Oiga tío Que crea Ahí tengo una Este Una lavadora Está buena la lavadora Funciona Nomás que me acabo De comprar una lavadora nueva Si la quieres Si la quieres Se la regalo Entonces Ah está bueno Me la llevo Ahí Cuando les digo A veces me incomoda Cuando Cuando esta gente Busca la oportunidad De Primero Él se Deshacerse De lo que ya no Ocupa en su casa Deshacerse De lo que le estorba En su casa Deshacerme De lo viejo Que tengo En la casa Dáselo A algún familiar Pero no se vale Que después De que se lo des Estés buscando La manera De que haya Más familiares Para Oye Y que onda Te sirvió La lavadora Que te regalé O sea Por qué Tienes que hacer eso Es un ejemplo Lo que estoy hablando Son ejemplos Por qué Tienes que hacer eso O sea Si ya lo regalaste Ya No es tuyo Olvídalo Para qué Hacer alarde De algo que regalas Ahora A mí me ha tocado En la vida Este Me ha tocado En la vida Que a veces La gente Me regala cosas Pero La verdad Yo no las ocupo Si a mí Me vienes a regalar Si me regalas Una televisión A labor Sientes que me estás Regalando algo Pero la verdad Yo no la ocupaba Porque yo tengo Mi televisión Yo no la necesitaba Porque yo tengo Mis televisiones En todo caso Aquí yo soy El que me siento Que te estoy Haciendo el favor De llevarme De llevarme De tu casa Lo que tú ya no ocupabas Lo que te estorbaba Porque yo No lo necesitaba Entonces A veces La gente Te regala Cosas Porque les duele Tirarlas Y a veces Me dicen Oye tengo esto Si quieres te lo regalo Mira aquí tengo No sé Una sala O tengo una estufa O tengo una lavadora Este Te la regalo Llévatela Ok Yo en mi pensamiento Digo pues me la voy a llevar Me la voy a llevar Pero no porque La necesiten Mi casa No porque La necesiten Y la vaya a ocupar Me la voy a llevar Porque Primero Porque siento Que yo soy El que te estoy Haciendo el favor De llevarme Algo que en tu casa Ya no lo quieres En tu casa Ya no lo quieres En tu casa Te estorba Y También No tienes el valor De De sacarlo afuera Para que otra persona Se beneficie de él Entonces quieres sentirte Como que Ok Esto es mío Tiene un valor Y Se lo regalo A un familiar Pero te has puesto A pensar Si ese familiar Necesita Lo que le estás Regalando A mí me han regalado Cosas que yo no necesito Y en cierto momento Yo considero Que Le estoy Haciendo El favor Repito De De llevarme Algo que en su casa Le estorba No ocupa Pero yo me lo llevo Siempre Porque Siento Siento Que Eso Que Me voy A llevar Siento Que voy A encontrar Una persona Que si Lo necesite O sea Como que Me lo llevo Para volverlo A regalar Más adelante Me lo llevo Pero lo voy A regalar Más para adelante Porque eso Yo no lo ocupo Porque yo ya Tengo Lo mío Y lo voy A regalar Más para adelante Por eso Me lo llevo Pero se siente Feo Que después Esas Esas Gentes Se sientan Como que te han Hecho favores Al estarte Regalando Su basura No sé si me Explico O sea Tal vez estoy Equivocado Tal vez estoy Equivocado Tal vez estoy En lo correcto No lo sé Pero no sé Si a ustedes Les ha pasado Que a veces Tú no necesitas O sea Por decir algo O sea Si tú tienes Tu televisión Grande Y bonita Y llega un amigo O un familiar Hey Tengo una televisión Te la voy a regalar Este Yo puede Haber dicho Sabes que no No la necesito Búscate otro Para que se la regales O tírala O a mí no me interesa Entonces Este Pero pues Una vez Pues Por Por esa idea De querer Ok Está bueno Te quito De tu problema Llevándome Tu cosa Que no ocupas En tu casa Pero yo voy a buscar La forma De regalarla Más adelante Si Un gran error Porque de repente Me llamo de puras cosas Que ni siquiera ocupo Y no hay Después como Oye ¿Qué? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Y nadie la quiere Y resulta que Que a mí Es el que me está estorbando O sea Yo le quité El estorbo Le quité El estorbo Esa persona Y yo me quedo Batallando Con algo Que no tengo La necesidad De usarlo Porque no me sirve No lo ocupo Yo ya tengo Lo mío Que no encuentro Y aparte No encuentro A quien regalárselo Y resulta que Ya me llené De cosas yo Digo Ay Entonces Ahí ando Como 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 que yo soy El que estoy batallando Siempre acomodándola Buscando el lugar No se vaya No se vaya a quebrar Llevándolo para allá Llevándolo para acá A ver A ver ¿Quién lo puede ocupar? ¿Quién lo puede ocupar? Y resulta que no sale Nadie que lo ocupe Y entonces Al último Pasan meses Meses Y el que está batallando Con esas cosas soy yo O sea Y luego Se siente feo Que esa persona Que te dio las cosas Piense que te está Haciendo un favor Por llevarse Por llevarte O por llevarme Su basura No se No se que Que es lo que piensen Y lo peor Es que hay unas personas Que todavía te dan las cosas Y se levantan el cuello Repito Enfrente de tus amigos Enfrente de tu misma familia Oye Esa es la cosa Esa es la La televisión Que te regalé O esa es la lavadora Que te regalé Oye Esa es la La camisa Que te regalé ¿Verdad? No se vale A veces A veces Habemos personas Que aceptamos las cosas Que nos regalan No porque las necesitemos Sino porque En cierta forma Te estamos ayudando A llevarnos Tu basura Te estamos ayudando Así Aunque no lo creas Sabemos gente Que el que está haciendo el favor De llevarnos Tu basura Somos nosotros Y me lo llevo Porque pienso regalarla Más para adelante Porque Ponte a pensar Lo que me regalaste Es Lo ocupo Me lo regalaste Porque tú miraste Que yo lo necesito Y no lo tengo Entonces ponte a pensar Si tú le regalas A alguien Algo Piensa Él lo necesita De verdad Él lo ocupa Él carece De esta cosa Para que Lo aprecie Ay me lo regaló Porque si lo necesitaba O se lo estás regalando Y no te importa Si saber Si él Ya tiene eso O lo tiene dos o tres veces Lo que le estás regalando Y no lo ocupa Y el aceptártelo Nomás es Llenarlo de De cosas Que no ocupa En su casa No sé amigos Qué piensan Este Pero Yo creo que Mi mejor consejo Con lo que tiene que ver Con este Este video El mejor consejo Que les puedo dar Aquellas personas Que son Que son de las que Que dan cosas Y luego Quieren hacer alarde Lucirse de que Yo te la regalé No lo digas El día que vas a regalar algo En ese momento Que lo regalaste No es tuyo Se acabó Olvídate No No regale las cosas Para después Sentirte que tú eres El La persona Amable Dadivosa Que todos vean Que yo soy el amable Y el dadivoso El que yo regalo Porque sabes qué A lo mejor Estás regalando basura Basura Porque aquel No la necesita Al que se la estás regalando No la necesita Y mucho menos Te la está pidiendo Entonces No hagas alarde Diciendo Que hiciste un favor Al regalar algo Cuando nadie Te lo pidió Nadie te lo pidió Y cuando Te digo Regales algo Piensa Esa persona A la que se la estás regalando Le hace falta Te la está pidiendo La necesita O solamente Vas a incrementar Sus problemas Porque Ahora el problema Va a ser de él Porque ahora Él tiene que buscarle Un lugar A donde la acomodo A donde la pongo No tengo ni espacio Híjoles Y yo espero Que ya venga alguien Para que se la lleve No sé amigos No sé qué ustedes piensan Les hago otro video Amigos Por su atención Muchas gracias Gracias